Tú vas a tener autonomía de vuelo, tú verdaderamente vas a tener criterio propio para gobernar, tú misma vas a tener a tu equipo, los vas a saber escuchar, vas a cambiar lo que no está bien en este gobierno, vas a enderezar las cosas, vas a verdaderamente darle un nuevo rumbo al país o vas a seguir exactamente la línea que te marque Andrés Manuel López Obrador. Ay, se llevan bien pesado. Pues mira, me repite la respuesta. La respuesta. Porque sí sabemos que a Marcelo sí le desviaría, a Marcelo sí haría su propia... A ver tú, Marcelo, a ver. Lo que se ve no se juzga. A ver, que si tú vas a permitir el maximato o no. Mira, yo preferiría que me repitiera la pregunta. Nosotros solo, solo hablo. No, 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 no. No, no, no. Sí mismo sí, sí. Tenemos... Lo... ira... ¡Gracias!